Hola, soy Manuel Burciaga, gracias por acompañarnos en una edición más de Antología Musical, un espacio dedicado y un viaje también, por supuesto, por diferentes géneros, estilos, autores e intérpretes, una producción orgullosamente de la televisión universitaria TVUG. Yo quiero darle la bienvenida a un gran amigo y sobre todo también un gran maestro y una voz excepcional de las consentidas aquí en Durango y además súper versátil. Me refiero a mi gran amigo, el maestro César Terrazas. Maestras, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, tenía ganas de venir, pero pues en estos tiempos hasta que fue posible. Gracias, gracias a TVUG. Al contrario, maestro. La verdad, seguimos muy de cerca tu carrera y ya veníamos también, como tú lo sabes, de algunos mesitos atrás buscándote y bendito Dios, ya estamos aquí listos para disfrutar de esta bohemia que va a ser bastante versátil, así como tú lo eres dentro de las artes, sobre todo de la música, maestro, porque te hemos visto vestido de charro y con un templo y con una voz muy excepcional. Por supuesto, también lo versátil y ahora también incursionando en la música clásica. Pláticame un poquito de eso. Sí, bueno, después de estar experimentando distintos géneros, pues me entró el gusto también por lo que es el bel canto, por lo que he estado pues haciendo algunas prácticas, ¿verdad? Para en un futuro poder cantar estas bonitas áreas que me llaman mucho la atención y que las disfruto aparte. Por supuesto, el área de ópera que, bueno, pues es un género muy, muy excepcional y que es el género que se va a conservar por siempre, ¿no? O sea, géneros van bien en estilos, pero por supuesto, la ópera tiene una base muy excepcional en cuanto a la técnica del canto y nos va a servir también para ejecutar, por supuesto, otros géneros y sirva también, por supuesto, para mandarle un saludote al maestro Alfredo Carrillo, que es un gran maestro y tenor duranguense internacional que está compartiendo escena contigo, Mario. Así es, pues yo me estoy apoyando más bien en él, lo elegí como mi maestro para que me ayude a entender la técnica y poder cantar este tipo de canciones que tienen un grado de complicación alto, pero que con la práctica pues se logra y se logra mejorar también en muchos sentidos otros géneros en los cuales está uno cantando. Por supuesto, sirve muchísimo la técnica vocal de la ópera. Enhorabuena, maestro, muchas felicidades. Te vimos por ahí en un evento del Instituto Municipal de Arte y Cultura, que por cierto, les mandamos un abrazote y con un equipo también de nuevos artistas duranguenses, amantes de la ópera y la verdad que eso también es digno de aplaudir y de felicitar de que nuestros géneros tan bellos como son la música clásica se mantenga en las nuevas generaciones. Así es, ahí con nuestro maestro pues asistimos personas de distintas edades que todos pues vamos con nuestra intención de mejorar en determinado género en el cual estamos acostumbrados, pero al momento de estar escuchando y entender también lo que hay detrás de las áreas, toda la historia que hay de pues de todo un montaje de ópera, de una zarzuela, pues se toma el gusto, se aprende también y se disfruta principalmente que es a lo que realmente vamos a disfrutar precisamente lo que es el arte del bel canto. Y como tú dices, muy interesante la historia, la historia de la música clásica y eso como tú dices nos enamora mucho más. Y bueno, ahora vamos a disfrutar al maestro César Terrazas en la etapa por supuesto que también tiene muy muy fuerte y que lo recordamos todos y la gente lo reconoce en el tradicional mexicano y vamos a recordar al maestro Joan Sebastián, que en paz descanse, que nos dejó grandes canciones. Así es y una de ellas es Amores Malditos, un guapango muy bonito, muy interesante que lo compuso para él, pero también se lo pasó a Vicente Fernández y cada quien lo canta en su estilo y por separado, pero muy bonito guapango. Dos grandes iconos de la música vernácula y vamos a disfrutarlo en la excelente voz del gran maestro César Terrazas, que lo disfruten. Me dijiste que no, no te hiciera sufrir, en tu pecho estaba muy herido al decir, me pediste ya no, no te hiciera llorar, pero tu alma y mi alma traían un karma que habrá que pagar, con el alma al revés, con el alma al revés, me prometo ya no, ya no hacerte llorar, pero tu alma y mi alma siguen con el karma que habrá que pagar. Hay amores malditos, hay malditos amores, que le heredan al alma, hay más espinas que flores, hay amores malditos, que la dicha prohíbe, ya miradas y besos para matar, revive. Y he pedido perdón por enésima vez, y lo pido de veras, con el alma al revés, me prometo ya no, ya no hacerte llorar, pero tu alma y mi alma siguen con el karma que habrá que pagar. Hay amores malditos, hay malditos amores, que le heredan al alma, más espinas que flores, hay amores malditos, que la dicha prohíbe, ya miradas y besos para matar, revive. Hay amores malditos, hay malditos amores, que le heredan al alma, más espinas que flores, hay amores malditos, que la dicha prohíbe, ya miradas y besos para matar, revive. No se vaya porque seguimos disfrutando de la presencia y voz del maestro César Terrazas, estamos en Antología Musical, vamos a un corte cultural y continuamos. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Antología Musical y a nombre de nuestro rector, el maestro Rubén Solís y de todos los directores de institutos, escuelas y facultades, los invitamos a permanecer en casa. Recuerda que aún no vencemos por completo la pandemia del COVID-19, pero sí estamos haciendo un gran trabajo en equipo, hay que continuar teniendo las medidas sanitarias y pronto vamos a salir victoriosos de esta pandemia del COVID-19. Estamos platicando con mi gran amigo, el maestro César Terrazas, que también tengo el orgullo, aparte de decir que es compañero de gremio musical, bueno, pues también es compañero de profesión, porque él es orgullosamente maestro, perteneciente al CENTE, y bueno, platicar un poquito, maestro, de tu trayectoria como profesor docente, que es, bueno, pues una de las tareas más bellas en el mundo. ¿Cuántos años de maestro? Treinta. ¡Wow! Tengo treinta años ya de servicio docente, iniciando en el medio rural, y pues los primeros años después ya desempeñándome aquí en la ciudad de Durán. Perfecto, maestro, pues imagínate, treinta años ya en la docencia, quiere decir que las primeras generaciones que estuviste trabajando, muy posiblemente ya puedan acudir a la escuela otra vez, regresar, pero ahora como padres, ¿no? Sí, y algunos como compañeros, ya he tenido alumnos que fueron, en aquellos años que fueron mis alumnos, los tengo ya como compañeros maestros. Entonces, es muy, pues, satisfactorio encontrarse uno a los niños, hoy maestros. Por supuesto, muchas felicidades, y bueno, pues también comentarles que somos miembros orgullosamente gremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y bueno, por cierto, les mandamos un saludo a todos nuestros compañeros del CENTE Sección 44 y Sección 12, por supuesto, que nos están viendo, y ahí se hace un evento, mi maestro, que bueno, obviamente por la pandemia, pues se tuvo que posponer, pero cada dos años aproximadamente, ¿verdad? Se llevan a cabo los juegos magisteriales, culturales, y pues nos ha tocado tener experiencias bonitas. Te hemos visto también, aparte de encanto, en la disciplina de danza folclórica. Platícanos un poquito. Bueno, es que la cuestión de iniciarme yo en el canto fue una etapa muy tardía de mi vida, vamos a decirlo de esa manera, porque cuando yo era niño intenté cantar, pero pues como en la familia hay otras personas que cantan en mis hermanos y como que… Por cierto, un saludote. Exactamente. Y también te atristas de los mejores en Durango, por supuesto, en esta terraza es un abrazo. Sí es. Entonces, pues por ese motivo, pues yo ya no canté, porque lo dejé, bueno, ellos fueron los que se dedicaron a cantar, cantaban muy bonito, y pues yo me dediqué a otro tipo de actividad cultural, vamos a decir la danza folclórica, el teatro, también estuve dedicándome al teatro algunos añitos, y ahora en cuestión de los juegos magisteriales a los que estaba haciendo referencia, de ahí del CENTE, pues me toca en gran parte la organización de los eventos culturales, lo que es la danza, el rondalla, el canto, declamación, oratoria, bueno, todo lo que tiene que ver ahí con la cultura. Y de alguna manera, pues también recordando los tiempos donde yo siempre, la mayor parte de mi vida me dediqué a la danza folclórica, pues participar también en los grupos folclóricos del CENTE para representar dignamente a nuestra organización, porque son nacionales, de aquí nos trasladamos a otras sedes, de otros estados, representando específicamente a la 44 y en ocasiones a la 12, porque hay una competencia, pero una competencia cultural bien interesante porque es muy hermanable. Sí, por supuesto, a final de cuentas es una convivencia, ¿no? Y se elige un representante, a nosotros, pues como lo sabes, también nos ha tocado participar, se elige un representante, pero a final de cuentas todos, todos vamos dentro de ese gran paquete que es el Magisterio y también llegando a, inclusive a los eventos nacionales, se tiene ese ambiente de convivencia, posiblemente vuelvan ahora con la, con el regreso a clases, estas actividades de manera controlada y podremos volver a ver a los maestros en escena, que hay mucho talento dentro del CENTE y de todo el Magisterio. Sí, muchísimo y en todas las disciplinas. Y se sorprende uno porque pues vienen compañeros del medio rural y que tienen un talento interesante, un gran talento y lo demuestran en ese momento y pues es la oportunidad que ellos tienen de hacerlo notar, porque pues en las comunidades donde se presentan, pues sí lo demuestran con sus alumnos, enseñando a los niños, ayudándoles, también a los niños a que exploten ese talento, pero al momento de que ellos se encuentran en el escenario, pues cambia totalmente la percepción que tenemos del docente. Por supuesto, es toda una experiencia y bueno, pues esperemos volverte a ver próximamente en estas grandes actividades. Mientras, pues vamos con algo bonito, ¿qué te parece del Maestro Sandro? Por supuesto, vamos a una canción que hiciera un gran éxito, Sandro de América, se llama Yo te amo. ¡Wow! Una excelentísima canción para todas las personas que nos están viendo. Disfrútenla con el Maestro César Terraza. Por ese palpitar que tiene tu mirada, yo puedo presentir que tú debes sufrir. Igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en qué ha de concluir el drama singular que existe entre los dos, tratando simular tan solo una amistad. Mientras en realidad se agita la pasión que muerde al corazón y que obliga a caer. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir. Tal vez será mejor, tal vez será mejor, me marche yo de aquí para no vernos más. Total, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí, parecen murmurar mil cosas sin hablar. Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir. Tal vez será mejor, me marche yo de aquí para no vernos más. Tu tal, ¿qué más me da? Yo sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar. Yo te amo, yo te amo, yo te amo. Vamos a un corte cultural, recuerda que está con nosotros el maestro César Terrazas. Y tenemos todavía una canción más aquí en Antología Musical. Noticias Carmes Es para ti, es para ti TBG Es para ti ¡Tribe, mujer! Es para ti, es para ti 9, 1, Es para ti, es para ti Es para ti, es para ti TVUG, es para ti Canal 9.1 TVUG, es para ti Ya estamos de regreso aquí en Antología Musical Platicando bien a gusto con mi amigo el maestro César Terrazas Y bueno, platicar de lo que has venido haciendo en pandemia Bendito sea Dios, continuamos con las actividades culturales Y eso también fue muy bueno Porque estar todos encerrados obviamente Pues ya nos genera un grado de estrés Y el arte canaliza las energías para nosotros como artistas Y por supuesto también entregamos ese arte Para todos los demás que lo disfrutan Y también llevan una catarsis desde sus casas Por ahí te vimos en un evento muy bonito, muy especial Dentro de las actividades del IMAC Maestro Y también en el Ricardo Castro Platícanos un poquito de eso Sí, en el evento del IMAC Por invitación del Maestro Alfredo Carrillo Con otros compañeros Lalo Arango, que también canta muy bonito Nos hicieron la invitación para acompañarlos Para... En un concierto virtual Vamos a decir, virtual totalmente En el cual tuvimos una gran experiencia Porque fue mi primera presentación Interpretando canciones Del género distinto al que estoy acostumbrado Y pues fue muy satisfactorio tener la compañía Cantar a Dueto Con Alfredo Carrillo Con un artista internacional Bueno, pues es algo grandioso Y otro evento muy interesante y agradable Que me gustó mucho Fue un homenaje al Maestro José Ramón Aguirre Aguilera En el Teatro Ricardo Castro Descanse en paz el Maestro De reciente fallecimiento En el cual pues cantamos algunas canciones Del duranguense Alberto M. Alvarado Que se llama Lejos de ti Y me acompañó una soprano Esmeralda Steph Slim Steph Slim Así se llama Esmeralda Con una gran voz Y disfrutamos mucho esa presentación Acompañados al piano Por supuesto que es totalmente distinto El cantar con el acompañamiento De un piano de cola Es algo... Es una satisfacción Y se siente una emoción también Aunque el teatro se encontrara vacío Porque no había público Fue virtual Pero de alguna manera Pues se disfruta lo mismo Se siente lo mismo estar en un escenario Aunque sea virtual Que aunque el teatro esté lleno de gente Por supuesto La energía teatral O sea el edificio teatral como tal Ya nos llena de una atmósfera muy bella Se disfruta mucho más la presentación Y por supuesto que también un abrazo Al hijo del Maestro José Ramón Que ya ha estado aquí precisamente En la Antología Musical Nuestro gran amigo Jacobo Aguirre Por cierto compañero de Generación En la Superior de Música Un abrazote para él Y bueno maestro Pues la verdad que muchas felicidades Porque este... No solamente estás en el género vernáculo Sino también en la ópera Y por supuesto en lo versátil Platícanos un poquito también Sobre tus números Tus redes sociales Por si alguien quiere Pues ya ahorita Que se empiezan a abrir los eventos Con distancia Escuchar tu voz más de cerca En alguno de sus eventos Ah claro que sí Yo estoy disponible a través de Facebook Así con el nombre César Terrazas Y mi número de teléfono es 618-188-8541 Que siempre estoy disponible Para atender llamadas Y máximas si se tratan de De asuntos culturales Y de canto Y de todo lo que tenga que ver con el arte Por supuesto que estoy Más que disponible Por supuesto El maestro César Terrazas Siempre con una sonrisa Siempre con un espíritu de ayuda Y por supuesto también Siempre apoyando las bellas artes Maestro bueno pues vamos a disfrutar De una canción más ¿Qué nos tienes? Me voy a quitar de en medio Esta canción la cantó Vicente Fernández Y fue un gran éxito de él Porque pues fue tema de una telenovela Y por lo regular Las señoras les gusta mucho Que cante yo esta canción Si lo recordamos por supuesto Siempre las piezas Que tienen que ver con telenovelas O películas Bueno pues se quedan todavía Más grabadas En la mente y en el corazón Y bueno pues esta gran canción Y recordando sobre todo A este gran charro De Jalisco ¿Verdad? De orgullosamente El maestro Vicente Fernández Con esta canción Que la disfruten Si nuestro amor se acaba Si nuestro amor termina ya No me queda nada Lo venías pensando Lo venías pensando Déjame estar con ti Aunque no esté a tu lado Si me dejas Si me dejas no me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Me voy a quitar de enmedio ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? No más por tu soberbia No das explicaciones Encima me condenas Sin escuchar razones Sin terminar conmigo Sin terminar conmigo ya Lo venías pensando Déjame estar contigo Aunque no esté a tu lado Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Tú sabes cuánto te quiero Que desde siempre te quise Si me dejas No me olvides Por favor Nunca me olvides Me voy a quitar de enmedio ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? Y bueno, pues ya nos vamos El tiempo vuela cuando estamos en una plática tan amena Y canciones tan excelentes Y por supuesto la presencia de un gran maestro y amigo como es César Terrazas Maestro, un gusto que nos hayas acompañado Y ojalá que nos vuelvas a acompañar después más adelantito Con el maestro Alfredo Y con ese gran equipo de música clásica Oh, muchas gracias Ojalá, ojalá pronto tengamos la posibilidad de estar nuevamente aquí en TVUJED Un gran gusto que me hayan invitado Gracias maestro Manuel Es un gran honor Un saludo por supuesto para tu hermana Diana Terrazas Gran artista duranguense Y para toda tu familia deseándote lo mejor Y sobre todo mucha salud TVUJED es tu casa Gracias, amable Y bueno, pues nos vemos la próxima Si Dios quiere nos vemos el jueves siguiente Para seguir disfrutando de buena música Y de un viaje por diferentes géneros, estilos Autores e intérpretes Aquí en Antología Musical Hasta la próxima